En horas de ayer de la tarde, el personal que se encuentra trabajando en la reserva manifestó a las autoridades que el dueño del campo, lindante de la reserva, había realizado con una maquinaria de alto porte un camino que se dirigía desde el campo hacia la costa. Este camino realizado con una maquinaria de alto porte generó que más de 140 nidos quedarán aplastados. Y no obstante esto, también haberlo realizado sin la autorización previa porque es una reserva ecológica, a esto se sumó que también se realizó un cerco perimetral electrificado, lo que generó que tanto el pingüino macho y hembra, adultos, que iban al mar a buscar comida para sus crías, cuando volvieron a llevarle la comida a sus crías, no obstante no se encontraron ya con sus nidos y sus pichones muertos, sino que se electrificaron. Hay una situación familiar previa, motivo por el cual uno de los dueños de ese campo decide, sin autorización previa, realizar un camino hacia la costa. O sea, ¿ya tienen identificado quién fue? Sí. Y bueno, ¿esa persona está citada, está buscada por la justicia, se presentó? No, no se presentó aún. Estamos realizando todas las obligaciones preliminares para chequear la información que tenemos. Es una reserva natural. Al ser una reserva natural, todo lo que uno quiera realizar sobre ese lugar tiene que contar con la autorización previa de gente idónea que trabaja en el lugar para evitar este impacto, este impacto ambiental. Los guardafaunas del lugar no pudieron advertir el momento en que se estaba realizando el camino. Lo advirtieron días después. O sea, ¿ellos fueron los guardafaunas los que realizaron la denuncia? Ayer pusieron en conocimiento a gente del ministerio, la gente del ministerio, ni bien tuvieron conocimiento, hicieron la denuncia. ¿Qué sensación les generó recibir esta denuncia y conocer los detalles de la misma? Tristeza. Porque tenemos la única reserva en el país del pingüino de Magallanes. Y la tenemos nosotros acá para ser disfrutada por todo el mundo. Y la verdad que venga una persona por un problema familiar. Y haga un camino cuando sabés que no lo podés hacer. Y poner un alambre electrificado cuando sabés que no lo podés hacer. Porque sabés que generás un impacto matando la única especie que tenemos de pingüino. ¿Cómo encuadró la investigación? Por ahora con la ley del maltrato y crueldad animal. Por ahora. Cuando tengamos con los informes de gente del CEMPAT y biólogos que están trabajando en el lugar y guardafaunas que están trabajando en el lugar, vamos a tener seguramente un cambio de calificación.